Hola, soy Ana Roy y soy una profesional clínica de la Sociedad de Autismo de Carolina del Norte. El seminario web de hoy se centrará en usar la estructura dentro de las actividades para promover la independencia de sus seres queridos con autismo. Hay tres cosas principales que espero que saquen de esta presentación. Identificar cuándo agregar estructura, cómo agregar estructura y tener una mejor comprensión de las consideraciones específicas al introducir estos sistemas. Antes de empezar, quiero decir que hay muchas formas diferentes de agregar estructura. Si se hace una búsqueda rápida en Google, encontrará toneladas de ejemplos y todos varían en complejidad con la configuración y la necesidad de materiales. Mi esperanza hoy es darle ejemplos e ideas que se pueden combinar con artículos en casa. Cosas que se pueden implementar fácil y rápidamente. Sé que COVID-19 ha traído cambios inesperados en la vida de todos. Y si bien los sistemas laminados con velcros y colores pueden ser geniales, es posible que no estén accesibles para todos en este momento. ¿Por qué es importante la estructura visual? Quiero comenzar a revisar por qué es importante agregar una estructura visual para nuestros seres queridos con autismo. En resumen, la estructura ayuda al disminuir la frustración y aumenta la independencia. Al agregar estructuras en las actividades, presentamos información de manera concreta y fácilmente comprensible. Disminuye la necesidad de instrucciones verbales y la dependencia de otra persona. Agregar estructuras y soportes visuales permite el procesamiento visual de la información. Esto es algo que sabemos que generalmente es más fácil para las personas con autismo, en lugar del procesamiento verbal. Y ya no desaparece, puede referirse al visual cuantas veces sea posible. Deberían estar haciendo lo mismo para ayudar a establecer para nuestros niños y adultos con autismo. La estructura también elimina información innecesaria, elimina conceptos abstractos y resalta lo que es importante. Es tan importante y, sinceramente, es muy fácil identificar para todos nosotros. Piense en lo frustrado que se sentirá si alguien estuviera detrás, ya sea un jefe o un cónyuge, dándole instrucciones verbales cada vez que va a hacer algo. No le gustaría y es probable que tenga sistemas para evitarlo, como listas de tareas, guías de referencias y temporizadores. Hemos implementado estos sistemas para promover nuestra propia independencia y confiamos en estos sistemas. Podemos agregar estructura a una variedad de actividades. Existen infinitas posibilidades de cuándo se pueden agregar, pero lo importante es que elija las actividades que la persona necesita. A lo largo de este seminario, verá ejemplos en las siguientes áreas. Tareas académicas. Sé que muchos de ustedes pueden estar estudiando en casa en este momento y espero que puedan aplicar esta información a eso. También podemos agregar estructura de juego, y también a los quehaceres domésticos, cuidado personal y habilidades de la vida independiente. Al determinar por dónde comenzar, piense en las actividades con las que su hijo o alumno necesita más apoyo o ayuda. La estructura que agregue debe proporcionar información de manera más clara, respondiendo a algunas de las siguientes preguntas. No tiene que responder todas estas preguntas, pero al menos debería responder una o más. La primera pregunta que observaremos es ¿Qué? Hay una manera de responder visualmente a las preguntas, ¿Qué se supone que debo hacer? Esto puede incluir cuál es el siguiente paso, qué materiales se necesitan, o qué hacer cuando haya terminado. La siguiente pregunta es ¿Dónde? Podemos agregar estructura para responder la pregunta, ¿Dónde se supone que debo estar? O ¿Dónde va esto? Otra pregunta que puedo responder es ¿Cuándo? Puedo agregar estructura para mostrar cuándo he terminado, cuándo obtengo lo que quiero, o cuándo empiezo. Esto puede ser importante cuando hay comportamientos desafiantes durante actividades difíciles o no preferidas. También sabemos que el tiempo puede ser un concepto difícil para las personas en el espectro y agregar esta información visualmente puede ayudar a reducir el estrés y agregar enfoque a una tarea y ayudar con las transiciones. La última pregunta es ¿Cuánto? Puede que necesite una estructura para mostrar cuánto se debe hacer, cuánto necesito, o cuántas veces hago esto. Voy a indagar más sobre cómo pueden mostrar la información en las preguntas anteriores. No necesitas recordar todas las preguntas, pero si encuentras dando muchas instrucciones o asistencia verbal, pregúntese eso. ¿Cómo puedo eliminar la instrucción vocal o física a presentar la información visualmente? Hay algunas formas de eliminar las instrucciones vocales y físicas. Estamos a punto de pasar por muchos ejemplos diferentes. Como mencioné anteriormente, mi objetivo es mostrarles ejemplos que podrían duplicarse fácilmente en casa. También quiero decir que hay tantas variaciones de esos ejemplos que se pueden usar, que se pueden modificar o cambiar para adaptarse mejor a la necesidad de su niño. La primera pregunta que estamos viendo es ¿Qué? Específicamente, ¿Qué se supone que debo hacer? Una forma común de presentar esta información a través del análisis de las tareas. Un análisis de tareas es el soporte visual que consiste en dividir las tareas en componentes más pequeños y se organizan secuencialmente en un formulario visual. Son una gran herramienta para tareas más largas o más complejas y pueden individualizarse de muchas maneras diferentes. Si su hijo puede leer y seguir instrucciones escritas, se puede hacer fácilmente un análisis de tareas utilizando un pedazo de papel y un marcador. Usted se ve este ejemplo que divide las matemáticas en cosas que puede hacer. Me gusta este ejemplo porque hay un espacio para marcar los elementos cuando se realizan y me gusta la tarea donde se especifica cuántas preguntas hay que hacer. También puede tener un horario visual para el día que tenga cada materia escolar, pero puede ser útil dividir cada tarea específica en componentes más pequeños. Aquí hay otro ejemplo, una lista de verificación para limpiar la habitación. La limpieza puede ser una tarea abstracta. Solo decir limpia tu habitación no proporciona información sobre lo que realmente necesito hacer. En este ejemplo, se divide esa tarea en pasos específicos. Y aquí tenemos otro ejemplo con el trabajo escolar. Puede ver que cada nota adhesiva tiene la tarea a realizar. Cuando el niño termina cada actividad, puede arrogarse y tirar la nota adhesiva. Esto también responde otras preguntas para nosotros. ¿Cuánto tengo que hacer? Así dice, ¿Cuánto me tomo un descanso? Si su hijo no lee o tiene fuertes habilidades de comprensión de lectura, aún puede proporcionarle esta información visualmente. Aquí tenemos un ejemplo para preparar el cereal. Describe cada paso y aún proporciona una casilla para marcar cuando se completa cada paso. Y aquí hay un ejemplo más de un análisis de tareas para el lavado de las manos que podría colocar en el baño. Hay muchos buenos recursos en línea para muchos de estos. Una búsqueda rápida en Google que diga soporte visual para el lavado de manos traerá muchos ejemplos diferentes que puede imprimir desde su casa y luego colocarlo. También puede tomar fotografías o fotos de su hijo completando las tareas y luego imprimirlas. Hay algunas consideraciones que tener en cuenta cuando se utiliza el análisis de las tareas. La primera es usar un formato que funcione mejor para su hijo. La segunda consideración es que esto puede no llevarlo a la independencia de inmediato. Puede mostrar esto las primeras veces y su niño aún necesita indicaciones y enseñanza. Necesitamos hacer consistencia usándolo con frecuencia y poco a poco brindar menos ayuda a lo que demuestra más independencia aprendiendo estos sistemas. Hay muchos ejemplos en internet que pueden ayudar. Hay otra forma de agregar estructura para responder la pregunta ¿Qué? Este ejemplo podría usarse con niños más pequeños que tienen dificultades con actividades del tiempo libre. Los materiales que están en el cubo a la izquierda, luego el ejemplo de lo que deberían construir y un espacio para ponerlo cuando terminen. Jugar con bloques puede ser una tarea ambigua a veces. Dar un ejemplo visual conciso proporciona un objetivo final e instrucciones sobre qué hacer. Esto podría hacerse con tantos como otros juguetes. También se puede agregar a las tareas de la vida diaria. Podría tomar una foto de la cama de su hijo hecha, luego colguen la imagen arriba de la cama para dar ejemplo conciso de cómo debería verse la cama cuando está hecha. Aquí tenemos el juego Adivina quién. En ambos ejemplos puede ver que hay una imagen para ayudar a la persona a saber qué preguntar durante su turno. Esto podría ser genial si los hermanos o compañeros le gustan jugar juegos. En lugar de que su padre necesite sentarse para ayudar, las instrucciones y opciones se muestran visualmente. Ahora vamos a preguntar ¿A dónde voy o a dónde va este artículo? El primer ejemplo es para poner la mesa. Los manteles individuales pueden estar hechos de papel de construcción y se delinean dónde va cada elemento necesario. Si bien este ejemplo es un set de juego, podría usarse fácilmente a la hora de la cena. Proporciona mucha información excelente también. A partir de este ejemplo, podemos ver a dónde va cada ejemplo o cada elemento, pero también podemos ver cuántos de algo podríamos necesitar y qué materiales se necesitan para la tarea. Aquí hay otro ejemplo para comunicar dónde con las tareas de la vida diaria. Si la tarea es guardar la ropa y su hijo necesita ayuda para colocar las cosas en el espacio correcto, tengas elementos visuales donde va cada elemento. En este ejemplo, dibujé cada elemento en una nota adhesiva y lo puse en el cajón. También puede usar esto en una sala de juegos para mostrar dónde van los juguetes y con qué otros materiales necesitan organizarlo. El último ejemplo donde está Alejandro de la vida diaria se centra en la actividad del juego. El boliche es una actividad divertida, pero veo a niños que tienen problemas con dónde pararme para lanzar la pelota y cómo configurar los pines. Con algo tan simple como la tiza, puede mostrar dónde colocar los alfileres, dónde va la pelota y dónde pararse. Si juego con otros niños, incluso podría marcar los espacios donde se encuentra cada niño cuando esperan su turno. Ya hemos repasado algunos ejemplos que responden la pregunta, ¿cuánto? Por ejemplo, la publicación de la nota para el trabajo escolar. Incluso podría hacerse algo tan simple como un tablero de cheques para marcar cada vez que se completa una pregunta. Si desea ser aún más simple, puede mostrar cuánto directamente en el papel con un marcador. Una vez más, hay tantas formas diferentes en que puede mostrar esta información. Mostrar cuánto es excelente para tareas frustrantes, difíciles o no preferidas. Puede ayudar a mostrar que hay un final y mostrar exactamente cuándo puede volver a hacer las cosas que prefieren. Para las tareas de la vida diaria, hay muchas maneras de mostrar cuánto. En este ejemplo, tenemos meriendas favoritas para el microondas. Esto podría ponerse junto al microondas como referencia para mostrar cuánto tiempo cada comida necesita en el microondas. Aquí hay otros ejemplos para mostrar cuánto en las tareas de la vida diaria un analista de tareas por escrito para limpiar el espejo. No estoy seguro si usted, pero he visto que se desperdician muchas toallas de papel en tareas como estar por parte de alguien que usa demasiado. O cuando se dice, rocíe el espejo, puede que solo rocíe una sola vez y no lo suficiente para limpiar realmente. Esto le dice exactamente qué hacer y cuánto. Si quisiera responder dónde, en este caso, incluso podría marcar usando un marcador borrador en seco en el espejo para mostrar exactamente dónde rociar las tres veces. Aquí hay otra forma de mostrar cuánto en una tarea de la vida diaria. Puede ser tan simple como usar un marcador en la tapa del detergente de ropa para mostrar cuánto detergente usar. Vamos a agregar una estructura para mostrar cuándo. Respondiendo preguntas como cuándo termino, cuándo empiezo y cuándo puedo tener mis cosas preferidas, hubo muchos otros ejemplos a lo largo de este programa cuando puedo tener mi artículo preferido, especialmente en la sesión de cuánto. Una herramienta de estructura muy efectiva y útil son los temporizadores visuales. Esto puede ayudar creando consistencia en las transiciones al señalar cuándo es el momento de la transición. Puede ayudar a mantenerme concentrado en la tarea al mostrar cuánto tiempo tiene una actividad. Puede mostrarse cuándo finalizan las actividades desafiantes o no preferidas. Puede ser un recordatorio para finalizar una actividad ya iniciada y proporcionar una referencia visual con lo que se puede volver a verificar. También pueden ayudar a hacer del tiempo un concepto más concreto. Es algo que sabemos que puede ser difícil para las personas con autismo. Hay tantos temporizadores diferentes que podría usar. Lo que me gusta de todos los ejemplos es que muestran visualmente la cantidad de tiempo que pasa. Esto, además, ayuda a tener un concepto de trato del tiempo que sea más conciso. Puede ver el paso del tiempo. Hay temporizadores de arenas, aplicaciones y también temporizadores en las cocinas y mucho más. Aquí hay otro temporizador divertido para ayudar. Hay muchos videos diferentes en YouTube de temporizadores de cepillos de dientes y lavado de manos. Puede elegir los personajes que le gustan a su hijo y es una forma divertida de mostrar cuánto tiempo debe cepillarse los dientes o lavarse la mano. Esto puede eliminar la frustración de tener que decir un poco más, un poco más, una y otra vez. Con los temporizadores, es importante tener en cuenta que las expectativas a su alrededor deben ser enseñadas. Es posible que no pueda poner el temporizador y esperar que su hijo sepa lo que es. Tendrás que ser consistente con esto. Úselo regularmente y cuando sea el momento de la transición, haz la transición. Úselo para actividades preferidas y no preferidas. Si solo lo usa al jugar con los trenes y comenzar a hacer el trabajo escolar, no obtendrá una reacción muy positiva cuando ese temporizador se apague. Use temporizadores que puedan mostrar visualmente cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo queda. Al tener expectativas realistas del tiempo, si se desea utilizar un temporizador para mostrar a su hijo cuánto tiempo tiene para sentarse en la mesa, comience donde se espera que lo haga. Si solo está sentado durante 3 minutos en la mayor parte, no establezca un temporizador para 10 minutos y espere que se siente para 10. Tenga expectativas realistas. Aquí hay algunos consejos y consideración generales para todas las cosas que hemos hablado hoy. El primero es enseñar los apoyos. El hecho de que haya agregado soportes visuales no necesariamente significa que su hijo sabe exactamente qué hacer. Debe enseñarles cómo usarlo, dirigir su atención a las nuevas imágenes, modelar cómo usarlo y también ayudar, pero luego desvanecer su ayuda para darle paso a la independencia. Esto requiere trabajo por adelantado. Ya sea creando los soportes o enseñando los soportes, requeriría algo de trabajo por adelantado, pero va a beneficiar a su hijo y también tendrá beneficio a lo largo plazo para usted. Si te encuentras diciendo las mismas cosas una y otra vez, mantenerte constante y predecible ayudará con esto. Consistencia y precibilidad. Esos serán enormes para el éxito con estos apoyos. Si solo lo está sacando cuando su hijo está teniendo un momento difícil, no aprenderá a usarlos correctamente o incluso puede frustrarse. Si su hijo sabe cómo usar estos apoyos a través de la práctica y la coherencia, tendrás mayor éxito. Establecer una estructura similar en todas las actividades ayudará a la precibilidad. Puede ayudar a generalizar para que no tenga que enseñar cada nuevo sistema que implemente. Ayuda a hacer que cada actividad sea predecible e introducir nuevas actividades más fáciles. Y por último, la tecnología es tu amiga. Para mucho de esto, no tiene que comenzar desde cero. Hay tantos recursos diferentes por ahí. Para los apoyos visuales, una búsqueda rápida en Google o una búsqueda de imágenes de Google lo llevará a una... También hay un sitio de WIC que he usado en el pasado, como el dudelearn.com que tiene imprimibles o el lessonpick.com que le permite crear sus propias imágenes usando imágenes. Hay innumerables recursos para temporizadores. Pueden encontrar temporizadores en YouTube para cepillarse los dientes y lavarse las manos. Pueden descargar aplicaciones o acceder de ellas desde el web. Aplicaciones para programación y soporte visual. He incluido dos aplicaciones que le permiten crear soportes visuales que se pueden usar desde la aplicación. Esto es algo que sugiero que se vigile un poco de cerca porque las tabletas o el teléfono pueden distraer a algunos. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a hacer la estructura. Estos recursos son solo un comienzo, pero tampoco todos son necesarios. Hay una estructura que puede colocar con cosas en su hogar o que puede incluir con un bolígrafo de papel. Estos recursos son solo un comienzo. O sea creativos y consistentes. Esto termina nuestro seminario web. Espero que haya sido de su ayuda.